El Coro de Hombres Mississippi se presentó en la Plaza de Armas a eso de las 11 de la mañana, junto también al Coro de los Andes, quienes brindaron diferentes piezas musicales de alta complejidad. El acto principal inició con el canto de una nueva versión del himno nacional, el cual en las voces de estos artistas fue un orgullo entonarlo. Conversamos con el director de esta gran agrupación. Queremos tomarnos más fotos en la nieve, no tenemos tantas aún, la gente de Chile es maravillosa. Seguramente queremos que venga mucha gente, porque mientras más gente venga a vernos, más nos gusta cantar. Queremos que compartan con nosotros. Y bueno, también en un marco de público bien importante, de gente que disfruta de la música, del coro, y lo bueno además también tener como antesala al coro curaqueo, averino curaqueo de nuestra comuna. Alrededor de 40 personas, entre orquesta, voces y equipo de sonidos, son los que están a cargo de esta gran obra, la cual se presenta por primera vez en Chile. Para la fortuna de nosotros, el lugar a elegir fue los Andes. Es algo espectacular, como tú decías, es algo muy espiritual, ya, que te llega al corazón y de verdad es algo muy lindo, profundamente agradecidos a quienes organizaron esto. Es un gran honor que nos hayan invitado a cantar con la orquesta de Estados Unidos, porque la verdad estamos con muchas presentaciones ahora y nos gusta mucho cantar en las presentaciones que nos invitan. El coro está conformado por hartos niños de cuatro voces diferentes, y también está el coro de niños y el coro de adultos y el de profesores. Esta actividad fue realizada gracias al pastor Juan Galleguillos, de la Iglesia Bautista de los Andes. Nuestros amigos de Mississippi nunca se imaginaron que iban a estar tan cerca de la cordillera de los Andes, la cual es famosa en todo el mundo. En el camino les cuenta que venían entusiasmados, sacando fotografías para llevárselas de postal. Hoy también se presentaron en la Casa de la Cultura de los Andes, a eso de las 16 horas. El lugar no estuvo claro hasta ayer la noche, que se había generado un cambio de lugar al Liceo República Argentina, pero al final se quedó en el centro de grandes eventos culturales. Posteriormente fueron citados por la gobernación de los Andes. El coro Mississippi se quedará por unos días más en Chile. ¿Están motivados en conocer la cordillera de los Andes? ¿Y más de su agenda? No lo sabemos. Esté atento entonces, porque así como difundimos desde el lunes esta actividad, comunicaremos otras, para que usted y su familia disfrute de la cultura. Y hablando de música, un grupo chileno por estos días nos representa en uno de los festivales más importantes de Estados Unidos en su tipo. Hablamos de Los Sayas, una de las agrupaciones más reconocidas de nuestra música folclórica, que con los años ha evolucionado, incorporando y fusionando nuevos sonidos y tonalidades a su ya elogiada presentación. En estos días, la agrupación está en Washington, participando del Festival de Artesanía Caruquinka, que además de llevar al Museo Smithsonian lo mejor de nuestra cultura y arte, también recibe a Los Sayas. Son sumamente importantes, como te decía, para abrir brechas, para que te vean a lo mejor otro tipo de nexos que puedan transmitir lo que nosotros queremos hacer como músicos chilenos. Porque generalmente, por estar tan australes en el mundo, cuesta mucho más acercarse a este tipo de eventos. Bueno, hoy en día estamos a puertas de lanzar nuestra tercera producción, nuestro tercer disco. En este disco, la verdad es que Los Sayas empieza ya cada vez a alejarse un poquito más de la parte folclórica, de donde nació. Y empieza a experimentar con nuevos sonidos, con nuevas tendencias, tendencias actuales. Tenemos algunos covers por ahí bien interesantes, muy ligados a la música pop, por un lado, y por otro lado también a la música pop latinoamericana. Un grupo, entre los que se encuentra un angolino, que se ha encargado de liderar un proyecto con jóvenes de la provincia de Mayeco y la Araucanía, en el que interactúan e intercambian ideas en un rico aprendizaje de la música que Los Sayas, por ya varias décadas, presentan en diversas partes de Chile y el mundo. Yo, como soy músico y profesor dentro de ese colegio, como tú dices, cuesta mucho abrirse un espacio. Y es ahí donde Los Sayas, desde hace cinco años ya está colaborando con el proyecto que yo llevo a cabo en el colegio. Y hemos tenido la oportunidad de tener tres encuentros ya, donde cada jornada finaliza con un concierto.